En la colonia Proyectos 4-4 en la zona 6, donde en una venta de alimentos, tres mujeres lanzaron dos botes conteniendo combustible. Las pandilleras, según testigos, oscilan entre las edades de 18 a 25 años de edad. Sin mediar palabra, lanzaron las bombas Molotov, lo cual fue confirmado por el Comando Antiexplosivos de la Policía Nacional Civil. No solo telefónica, sino que también a través de las redes sociales, utilización de radios, teléfonos satelitales y comunicación escrita, que también se traslada desde ahí. Este es el segundo ataque que se registra en menos de 24 horas. El primer hecho se registró en un bus en San José Pinula. Los análisis de investigación determinaron que los pandilleros responsables de este hecho son integrantes de la CLICA, los pequeños psicópatas criminales del barrio 18, responsables de un atentado que sufriera un bus de las rutas Quetzal el 4 de enero del año 2011, que dejó como saldo nueve personas fallecidas. Bueno, y a 48 horas de que se realizara este cobarde atentado con explosivos en el interior de un autobús de las rutas de San José Pinula y tras la lamentable muerte de la segunda víctima, según el reporte del Hospital Roosevelt, al menos nueve de los heridos continúan en estado crítico, dos más se recuperan lentamente y por lo menos, bueno, ya debemos decir que algunos de ellos ya han sido dados de alta. Las personas son atendidas en el Hospital Roosevelt por quemaduras como consecuencia de una explosión terrorista. Siete de ellos regresaron con cicatrices que le marcarán la vida. Seis fueron trasladados a la sala de operaciones por las quemaduras que presentaban. El director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, afirmó que recibirá una donación de proveedores para las quemaduras de los afectados, que sin embargo son insuficientes. Van a hacer una donación de apósitos especiales para las quemaduras, para que no dejen tanta cicatriz y puedan epitelializar bien eso, o sea, puedan las quemaduras sanar bien. Estos insumos ya los solicitamos, el día de hoy nos los van a traer y empezaremos a trabajar el día de hoy con los niños en este mismo escenario. Tres víctimas se suman a la ola de violencia, con un atentado que ocurrió en un negocio sobre la 18 avenida y 20 calle de la zona 6, una de ellas menor de edad, quien era la hija de la propietaria del local y se encontraba esperando el bus que la llevaría al centro de estudios. Los tres heridos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios, con quemaduras de primero y segundo grado. Bueno y vamos a saludar esta mañana a Mario Polanco del Grupo Apoyo Mutuo OGAN. Mario, preocupados por esta situación, el recrudecimiento de hechos violentos, más allá de estos acontecimientos, por supuesto, que sobre todo preocupan a toda la comunidad, del sector del transporte público, son muchos otros los que se están registrando en el país. Vemos una ruta clara por parte de las autoridades, sobre todo del Ministerio de Gobernación en relación a estos casos, con la investigación, pero sobre todo con la prevención de estos delitos. ¿Cuál es tu pensamiento? Buen día. Bueno, aquí hay que valorar varias cosas. Primero, en torno al delito. Es posible que estos bombazos tengan relación con extorsiones o con maras, pero creo que hay que aislar el acto del bombazo como tal. El mismo debe catalogarse como una acción de terrorismo. Creo que sería muy importante y un buen mensaje para la población si se logra detener a los responsables, tanto materiales como intelectuales, porque hay que recordar que un acto de esta naturaleza, pues se requiere de quién elabore la bomba, qué tipo de artefactos, de materiales se empleen. Por ejemplo, se requiere algún tipo de conocimiento, algún tipo de experiencia, incluso para colocarla debajo del bus, para que no le vaya a explotar al delincuente. Entonces, pareciera como que esta es una acción ya más orquestada por crimen organizado, a lo mejor vinculado con maras, por ejemplo. Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, creo que la Policía Nacional Civil está haciendo esos esfuerzos. Sin embargo, debiera fortalecerse especialmente el componente de inteligencia civil. Este es un componente que está quedando vacío, porque desde ahí se tuvo que haber prevenido una acción de esta naturaleza. Y más ahora, que ya no se trata nada más de una bomba, sino ya van una serie de bombas, porque esto puede dar lugar a una situación de paranoia entre la población, de mucho temor, en la que incluso puede haber lastimados, puede haber heridos. En el momento en que alguien deje caer una bolsa y corra, por ejemplo, todo el mundo se va a alejar de ahí, y en ese momento puede haber algún tipo de situación peligrosa. Por eso es que, insisto, que las autoridades deben desmantelar a la banda que pudiera estar propiciando este tipo de acciones. Creo que es importante señalar a los responsables, como ya lo hicieron, que están diciendo que es la Mara 18. Pero más allá, deberían ser capturados los culpables. Mario, y como decíamos, hablando en temas generales, estamos conociendo poco a poco al gabinete del presidente Morales. ¿Has visto dentro de los planes de gobierno ya presentados, insisto, rumbos claros, medidas que tengan que ver con la prevención? ¿Hay algún plan concreto en relación al tema de la violencia en el país y la seguridad para los guatemaltecos? Bueno, lo que hemos percibido es que son los mismos planes del gobierno anterior. A la anterior me refiero al de Otto Pérez, los que se vienen impulsando. No ha habido nada novedoso. Sin embargo, como dije al inicio, sí hay que reconocer que la Policía Nacional Civil cada vez tiene más experiencia y creo que hay que apoyar la gestión que ellos están desarrollando porque será en manos de ellos, en quienes queremos al fin, en todo lo que se refiere a materia de seguridad. Por lo mismo, es que es urgente que se fortalezca esta dependencia. Pero definitivamente el gobierno de Jimmy Morales evidentemente no tiene experiencia y en estos 53 días que han transcurrido desde que tomó posesión se ha evidenciado esa situación de fragilidad en la que pareciera quedamos sin rumbo. Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu llamado. Vamos a seguir platicando de este tema. Insistimos, como dice esta mañana el titular y como lo comentábamos, el Ministerio de Gobernación investiga esta célula de pandilleros. Se han atribuido los atentados a la Mara 18, pero hay una gran preocupación por distintos sectores por lo que está ocurriendo en el país. Daremos seguimiento puntual a estos casos, pero hay que hablar de otros temas importantes vinculados también a la realidad judicial del país. Así es, un caso que muchos seguíamos de cerca y es que continúa la expectativa ante el segundo día de audiencia de anticipo de pruebas por parte de Salvador Estuardo González, conocido como ECO, el llamado operador de las empresas de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Alias ECO no pudo declarar debido a que la defensa de los implicados presentó una serie de recursos y reparos que entramparon la audiencia en su primer día. Los abogados aducen vicios en el proceso. Las partes están citadas hoy a las 8.30 de la mañana, siempre en torre de tribunales, en una nueva jornada donde se mantendrá la expectativa ante las declaraciones del colaborador eficaz del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país. Repasemos cómo se vivió esta primera jornada en este caso. En la audiencia de anticipo de prueba en declaración de colaborador eficaz de Estuardo González Álvarez, alias ECO, durante todo el día se mantuvo en impase o situación donde no progresó para su avance ante la negativa de los defensores en ceder en sus planteamientos. Iniciaron con cuatro acciones de reposición que deben ser conocidas por la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo. Luego se adhirieron más abogados. Aduciendo a una actividad procesal defectuosa, exigieron al juez de mayor riesgo suspender la diligencia. Mientras, la Fiscalía y los querellantes plantearon sus argumentos donde indicaron que estas acciones se pronosticaron con el fin de entorpecer y atrasar la audiencia. Mientras, Salvador Estuardo González Álvarez, alias ECO, se mantuvo en una sala contiguo al juzgado de mayor riesgo y a su salida dijo que teme por su vida y responsabiliza al expresidente Otto Pérez Molina porque envió a amenazar a su familia. Según el artículo 107 de la Ley contra la Delincuencia Organizada que indica que el recurso de apelación cabe en cuanto a la colaboración eficaz y se debe otorgar sin efectos suspensivos, el juez Miguel Ángel Galvez resolvió sin lugar a las acciones presentadas por los defensores y programó la declaración como anticipo de prueba de alias ECO. Dentro de este primer día también se vivió una jornada de tensión entre los abogados y defensores del juez Miguel Ángel Galvez quien recriminó en varias ocasiones, en este caso, para poder continuar con la audiencia y hablando de estas actividades procesales defectuosas, algunos recursos que quedaron pendientes y en algún momento de la audiencia los argumentos subieron de tono. Vamos a seguir con la crónica de lo que ocurrió ayer. Una jornada de tensión se vivió en la Torre de Tribunales luego de que los argumentos de las partes procesales subieran de tono. La tensión inició cuando los defensores presentaron sus argumentos. Lo que se quiere aquí es entorpecer, acomodar el lugar, recibir la declaración del señor Salvador Estuardo González. Algunos están hablando de agravios de personas que ellos piensan que deberían de estar en el proceso. Va a haber cualquier tipo de manifestación de carácter procesal con el ánimo, con el único ánimo, de entorpecer el desarrollo normal de una dirigencia. Yo, ofendido, solo quiero suplicarle, señor juez, que le indique al señor que se dirija a usted y no a nosotros los abogados. Muchas gracias. Muy bien. Estoy aquí, porque hay que ver a mí, para evitar, para evitar más... Sí, señor juez, pero fue una alusión directa en la cual decía que fácil es venir y poner a las personas y que encaren. Esto no es una audiencia de careo. El punto medular de esta pugna es la declaración de González Álvarez, alias ECO, fundamental para comprobar la participación de los exmandatarios en la red de defraudación millonaria al fisco. Señalando vicios en el proceso, los juristas rayaron el Código de Ética Profesional, donde reza en su primer artículo que el abogado debe evidenciar siempre rectitud y evitar vicios y escándalos en las audiencias y actuar sin precipitaciones. Entre tanto, la diligencia se aplazó para este martes, cuando en tiempo y lugar, Salvador González declare lo que sabe sobre la línea. Y pese a que no se logró declarar ayer en el primer día de audiencia visiblemente nervioso, Salvador Estuardo González, uno de los eslabones en esta red de defraudación aduanera de la línea y colaborador eficaz del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad, habló a los medios de comunicación, señalando que el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, de que sería responsable si a su familia o él les pasara algo, debido a que ya ha recibido fuertes amenazas de muerte. Además, aseguró que cualquier retraso en el proceso solo perjudica el mismo proceso, debido a que él está dispuesto a dar a conocer con pruebas cómo se realizaba la defraudación tributaria y quiénes eran los actores y beneficiarios de este proceso. Escuchemos las declaraciones de alias ECO. Bueno, en primer lugar, es incómodo, ¿verdad? Y para ustedes y para mí esta situación es algo estresante. Y ahorita se dio una situación que no esperaba y menos que ustedes también se hayan involucrados o lastimados. Así que disculpen. ¿Dos Salvador, qué pasó con su familia? Dijo el abogado de la audiencia que habían salido del país. ¿Qué ocurrió por niños? ¿Alguna amenaza? Sí, fue sujeta de amenazas. ¿Por quién? Por el expresidente de la República. ¿Responsabilizan, señor Topérez, de la seguridad de su familia? Es correcto. ¿Y en el caso suyo, cómo ha estado la seguridad de la misión? Han hecho todo lo posible, aunque no es un lugar en extremo seguro. Me imagino que están al tanto. El 24 de diciembre hubo balazos de adentro hacia afuera, con lo cual no es un lugar, ninguna prisión ahorita. Es una situación segura, ni para los guardias, ni para uno. Así que es complicado. Pero bueno, pero sí, esa es mi intención. Sí, sí, yo les he dicho, bueno, si ustedes se recuerdan, yo dije lo que tengo que decir, porque al final mucho de lo que voy a decir, ustedes ya lo saben, se hizo ver en su momento y no tenía ningún acuerdo. Simple y sencillamente me sentí en la obligación, sobre todo por mis hijos, de que si yo había cometido un error, la única forma de repararlo es diciendo la verdad y dando una disculpa y por supuesto que me siento, como les dijera, arrepentido de lo que yo hice. Y ya, algunos logré escuchar, que tenían bastante volumen en sus micrófonos. Oí que alguien decía que yo me estaba inventando o me había aprendido mi discurso. Le dije hace un rato a algunos que la verdad no se aprende, ni se estudia, se dice y se demuestra. Y eso es lo que voy a hacer, no me he aprendido ningún discurso. ¿Algún punto que usted vaya a aclarar mucho más de lo que dijo en su primera declaración? ¿Algo que vaya a agregar en el Estado? Pues en este caso, las pruebas, porque yo dije cosas que ya se pueden comprobar de lo que está en mi máquina. ¿Usted tuvo oportunidad de revisar la computadora que estaba en su poder? No, no me dejan tener acceso a computador. Estoy dispuesto a que se lleve a cabo la audiencia. Como dije también hace un rato, que no pienso dejar de decirlo. Hayan los recursos que hayan y de quien sea que los ponga. Y tocará esperar. También oí a otra persona que habló de soplón o de sapo, creo que dijeron. Me pueden llamar como quieran ellos llamarme. Yo solo estoy diciendo lo que sé. La verdad de los acontecimientos, los hechos que yo cometí, los que acompañé. Y vuelvo a insistir, yo me siento orgulloso de todo esto. No hay nada, absolutamente nada, que valga la pena estar preso. ¿En Salvador le sorprende a usted que la licenciada Valdetti se vea involucrada ahora en un segundo caso de producción? No. ¿Por qué? Era... no me sorprende. ¿Es la naturaleza o es lo que ella siempre ha pasado? No quiero en este momento decir quizá el momento que pasé ahorita, un poco las palabras de su abogado, que él dice ser sí un abogado defensor, me molesta. Me prefiero en la molestia que me siento evitar de decir cosas. O sea que después me arrepiento. ¿Crees que hay cosas más ocultas que deben investigarse por parte del Ministerio Público más casos?